En atención a las personas beneficiarias de los programas Bienestar y Desarrollo y Bienestar de Madres Solteras que no han podido recibir los apoyos correspondientes, la secretaria Simeyo Olvera dio inicio en el municipio de Mixquiaguara de Juárez al pago mediante cheques de estos recursos. Asimismo, se entregaron tarjetas a nuevas beneficiarias por prerrelación, es decir, a través de la reasignación de apoyos no reclamados en tiempo y forma. Estamos transformando a Hidalgo en la administración de Julio Menchaca, llevando bienestar a quienes más lo necesitan. Así lo destacó la Secretaría de Bienestar en la entidad, quien es orgullosamente mixquiahualense y agradeció la coordinación con el gobierno municipal para hacer posible esta entrega de apoyos. En dicho acto estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, entre los que destacan Juan Roberto Lascano Trejo, coordinador del operativo de Bienestar, así como el secretario general municipal de Mixquiaguara, Manuel López Pérez. De esta forma, hoy el municipio de Mixquiaguara fue sede para recibir a 17 municipios, entre los cuales estuvieron Actopan, Francisco I. Madero, Progreso de Obregón, Tula de Allende, Patotonilco de Tula, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, entre otros. Simeyo Olvera refrendó su compromiso para seguir transformando a la entidad en conjunto con el gobernador Julio Menchaca, así como con los titulares de los 84 ayuntamientos, a quienes convocó a estar al tanto de los programas y apoyos con que cuenta esta administración estatal en beneficio de los sectores más vulnerables. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.